Música Amigas y amigos, reconectamos con José Antonio Colina. Él es directivo principal de la organización PPEX, Venezolanos Perseguidos en el Exilio Político. José Antonio, tú has mencionado la palabra razia. Existe una aplanadora mortal desde Miraflores que promete recuperar los botines de lo que le han robado sus propios secuaces. Todos los cómplices que existen en Miraflores, en distintas bandas de crimen organizado, a través de distintas estructuras, están buscando reagruparse, eliminando aquellas piedras en el zapato que pueden impedir el paso de estos continuos robos. Fíjate, pregunto lo siguiente. Creo que se les cae, se les espicha esta fachada que pretendían hacer de que Venezuela y Caracas se han arreglado. Porque un restaurante que estaba por las alturas, donde los platos, no solamente por las alturas en su precio, en cada uno de los cubiertos, sino que era tan excéntrico que tenías que comer en una grúa. Ahora lo están desmontando. Y mientras converso contigo, mostramos imágenes de lo que está sucediendo en Caracas, Venezuela, en el día de hoy, con la ejecución del aseguramiento del restaurante Altum. Es decir, llegan a desmantelar y apoderarse de los bienes que forman parte de un supuesto patrimonio. Es decir, ¿quieren recuperar parte de lo que se han apoderado estos secuaces? Sin duda. Y lo que está pasando en Venezuela es que ya los chavistas no están seguros, y lo digo en ambos planos. Primero, al no haber tanto dinero de qué robar, porque lo han acabado con todo, ¿qué tienen que hacer para seguir alimentando a sus nuevas mafias? Tienen que quitarle del grupo que ya ha caído en desgracia, supuestamente ese dinero y todo eso viene y todo lo que van a recuperar, supuestamente lo van a invertir en la población, pero no es verdad. Eso lo van a hacer para alimentar a otros grupos que están alineados con lo que Maduro quiere y con lo que Maduro quiere realizar con la revolución dentro del país. Entonces, al no haber la suficiente plata para seguir con la cleptocracia y con el robo que han manifestado y que han hecho durante estos años, le están quitando a los mismos ricos de ellos, a los mismos malandros que ellos han creado para darle a otros grupos de poder. Eso es lo primero. Y ahora, con esto de los suicidios o de las muertes repentinas de estos detenidos, lo que está claro es que ni los chavistas están seguros en Venezuela y que en cierta forma todos tienen una espada de amoco y una condena de muerte y que no se sabe en qué momento algún elemento de esto que en el pasado contó con el apoyo, contó con la abuela Pro para robarse lo que le diera la gaje, para hacer todos estos excesos que hemos visto, en la tal Venezuela se arregló, bueno, pueda caer en desgracia y terminar en una cárcel o en una caja de cartón que es un ataúd. Y eso tiene que llamar la atención. Yo realmente no entiendo cómo todavía pueden existir personas que apoyen esa revolución, sobre todo desde el punto de vista de los funcionarios, sabiendo que en cualquier momento después que la revolución los pusa, los encarcela y también podría pasarlos a mejor luz. José Antonio, de hecho, parte de esta supuesta operación anticorrupción se logra el arresto del testaferro de Yoseli Ramírez Camacho, exjefe de una agencia de gobierno en Venezuela, ficha de Tarek el Aysami, estamos hablando de Rafael Hernández Quintero y es también objeto de una investigación, supuestamente, por esta policía de corrupción en la trama de ilícitos de PDVSA, PDVSA Cripto. Esto es un organigrama, si lo vemos en una pizarra, esto pareciera que hay que colocar unas dos cuadras de lámina para seguir escribiendo. No, por supuesto, porque es un esquema de corrupción bien estructurado por parte de la gente cercana a Tarek el Aysami, que recordar que este individuo ocupó diversas posiciones de poder, estuvo en el Ministerio de Interes de Justicia, fue vicepresidente, fue gobernador del Estado, después fue ministro del Petróleo, Sarmel, del Petróleo en Venezuela, después que Rafael Hernández se fue. Entonces, ha hecho un esquema de corrupción donde ha colocado a una cantidad de piezas. Ahora, aunque han logrado una cantidad de arrestos, de acuerdo a ellos, es importante, a mí lo que me llama la atención es que los elementos mucho más cercanos a Tarek el Aysami, como Samar López, que lo acompañó en todos los cargos y que está judicializado por los Estados Unidos, como Néstor Reveror, que es el actual ministro de la electricidad y es un general en jefe de la Guardia Nacional cumpillado y respaldado por Tarek el Aysami, el jefe de operaciones de la Guardia Nacional, el general Subarán Quintero, ¿por qué con ellos no se han metido? Es verdad que han metido presos a la cantidad importante de elementos que están mostrando la plama de corrupción, pero hay otros que también son importantes y que la revolución no los toque. Entonces, desde mi punto de vista, esto es tan grande y es tan fuerte y ha sido tan abrasivo que con los que han capturado que son más de 50, es suficiente como para justificar la lucha contra la corrupción, pero hay otros tantos que también están dentro de ese esquema y no les ha pasado absolutamente nada y estos nombres ya los he mencionado, por ejemplo, Samar López, que está también buscado por los Estados Unidos. ¿Por qué no lo han metido presos si esa es la mano derecha de Tarek el Aysami? Sí, recuerdo que coincidimos incluso en una investigación periodística donde se estaba dando con la oficina de Samar López acá en la ciudad de Miami, específicamente en Brickell, porque hasta allí tenían tentáculos y también fueron detectados por el gobierno estadounidense justo a tiempo. Ahora, José Antonio, esto es un mensaje claro, esto es un mensaje claro para quienes duden de las intenciones macabras que hay desde Miraflores, que no les importa absolutamente nada y que el que tenga mucho conocimiento de algo que más bien ni se atreva a abrir la boca. No, está claro, cuando uno ve que son capaces de fenestrar y de desfalcar, de quitar la silla de Tarek el Aysami y no solo de quitarse, sino de montar todo este show mediático donde lo han expuesto y lo han sometido a él y a un grupo de sus colaboradores más cercanos al escenario público y a haber montado todo este show no se da cuenta pues que ahí el que no esté alineado con Maduro pues no se va a salvar y que son capaces de acabar con lo que sea, no solo desde el punto de vista de llevarlo a la cárcel sino de acabar con su vida porque hay que recordar que lo escandaloso de todo lo que está pasando primero aparte de toda la gente que ha metido presos y los bienes que han supuestamente incautado, que no han dicho qué van a hacer con ellos, yo te estoy diciendo que se lo van a repartir ese botín entre los mismos revolucionarios que estaban alineados con Maduro, pues también llama la atención pues que menos de dos veces ya dos personas bajo la custodia de estos elementos se ha quitado la vida y el fiscal simplemente o ha aparecido muerto para decirlo así y el fiscal simplemente dice mira, bueno si informamos que fulano se murió porque se suicidó, perencejo se murió porque tenía una cirrosis hepática, de repente veremos dos o tres más que amanecerán muertos y prácticamente no les importa absolutamente nada, el mensaje de la revolución es claro, el que no esté con nosotros le pasamos por encima, ahora habrá que ver qué van a ser los chavistas originarios o los chavistas que apoyaron a la mayoría no los están apoyando porque en cualquier momento les toca a ellos. Claro, ya va José Antonio, pero es que lo dijo el propio Diosdado Cabello que todavía sigue al frente de ese sistema de desgobierno, el muro de contención era Hugo Chávez y al desaparecer Hugo Chávez perdieron el control, es decir, esto no se veía en momentos de Hugo Chávez y si fuera así lo hacían de otra manera, pero esto de una persona porque no hay nada más seguro que estés arrestado, debería ser así y que haya garantía de tu vida, pero es que te arrestan y te desaparecen, anuncian tu arresto, te dicen que te allanaron y después apareces muerto, esto es increíble. Bueno, Diosdado que no hablen mucho porque él está ahí también prevenido al barco, él siempre anda aparentando que está con Nicolás Maduro y siempre anda aparentando que forma parte de esa unión revolucionaria y uno de los prevenidos al barco para que le pasen por encima es él precisamente y bueno, cuando Diosdado dio ese mensaje se refería a que supuestamente Hugo Chávez los contenía de hacer mayor cantidad de violación de los derechos humanos y de pasarle por encima a la oposición, no lo referiendo a la oposición política, sino lo referiendo a la ciudadano común, pero es que resulta que lo que está ocurriendo en Venezuela ahora les está pasando por encima de ellos mismos, entonces los demonios están desatados, está claro que el Maduro no tiene el control completo de alguna manera, necesita imponerse de manera consistente y contundente y por eso es que mete en prensa a poco de gente y por eso es que suicida a unos tantos y que Diosdado no se le dé mucho porque de esas cuatro patas quedan tres y la tercera pata que está ahí a la expectativa y que le pueden pasar a la donadora también es la cabeza de él, que en cierto modo la han venido aislando sistemáticamente lo que pasa es que ha sido sin tanto show y sin tanto escándalo pero Diosdado ha perdido mucho apoyo así que no hable mucho porque al final del día él pudiera terminar igual. José Antonio tenemos que hacer una muy breve pausa, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar con esta entrevista que sostenemos por la vía digital con José Antonio Colina, él es directivo de la organización BPX. Ya venimos. Yo estoy con EasyCard para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, EasyCard, la respuesta aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet aquí lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas en EasyCard entras caminando y sales manejando con o sin social basta con el pasaporte con buen crédito o mal crédito basta tener una cuenta bancaria aquí te financiamos tu vehículo porque para todos los gustos para todos los presupuestos para todas tus inquietudes EasyCard aquí entras caminando y sales manejando EasyCard la respuesta para todos loslandos la respuesta no y etc tal hasta ahora